Hola, este es el libro que he elegido para celebrar el día del libro. Es de Maris Condé y se llama Celanire cuello cortado. Está editado por Menades Editorial y este es el fragmento que os voy a leer. El recuerdo que los habitantes de Vingerville guardaban de Celanire después de tantos años, cuando normalmente estos atenúan los rencores, sigue siendo un mosaico de elementos negativos. Para ellos, no cabe duda, ella era el caballo de un espíritu maligno que no había traído más que muerte, luto, desolación. La paradoja es que al mismo tiempo la juzgaban como a una persona que debería obedecer las reglas de la sociedad. Los hombres la consideran como una peligrosa feminista. Sin embargo, ¿qué sentido le dan exactamente a esa palabra que puede significar tantas cosas? No soportan sus posturas contra la escisión. Aseguran que ha vuelto a las mujeres reacias, exigentes, poco respetuosas del macho. Tienen muy en cuenta el centro que creó para acoger a aquellas que no querían saber ni de sus pretendientes ni de sus maridos. Aseguran que ha vuelto a la escena. Aseguran que ha vuelto a la escena.